Música Sé que tú no tienes, que no a ti te quieras Siempre tú pesquitas de alguna manera Si me busco por aquí y me sales por allá Lo único que yo quiero, no me alcanzo muy para tu vera Música Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Morrerás a arrepentir y ya no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que está engañando a ti Música 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 Música